El pasado mes de diciembre los equipos de vacunación de la Consejería de Sanidad han desarrollado una intensa labor con el objetivo de seguir protegiendo a la ciudadanía. De hecho, ha sido el mes de diciembre que más vacunas se han administrado después del verano, cuando se inoculó a la población de forma masiva en todos los puntos repartidos por toda la comunidad valenciana. Se ha administrado cerca de un millón de dosis durante el mes de diciembre, 670.000 terceras dosis, 170.000 a personas que no tenían la pauta completa y 105.000 dosis pediátricas. La responsabilidad de los valencianos y valencianas han quedado patentes en estas cifras y también el trabajo incansable de los equipos de vacunación. Y quiero aprovechar este momento para trasladarle nuestra gratitud por tantos días y horas que han dedicado a protegernos con la administración de la vacuna. Desde la Consejería de Sanidad seguimos inmunizando en todos los puntos de vacunación, con cita y sin cita. Usted puede recibir un mensaje, un SMS o una llamada telefónica. Por favor, acuda, acuda a su centro donde sea citado para poderle administrar la dosis de vacuna correspondiente. Es importante que nos sigamos protegiendo. Es importante además en estos momentos donde Omicron, la variante Omicron está presente en un porcentaje muy elevado en la comunidad valenciana. Sigamos así porque esta pandemia la vamos a superar juntos y esta crisis sanitaria la vamos a superar también gracias a la vacuna.